¿Qué le va a plantear al Rey esta tarde en su primera audiencia como Presidenta de la Junta? Bueno, en primer lugar le voy a trasladar el agradecimiento con la velocidad, con la celeridad con la que va a recibir a la Presidenta, en este caso de Andalucía. Creo que ha sido un detalle y para mí es un honor que lo haga y que lo haga en estos primeros días que estoy al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía. En segundo lugar le voy a trasladar el proyecto que tiene mi Gobierno para un nuevo tiempo, un nuevo tiempo que creo que es el momento para reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Le voy a trasladar que va a ser una de las prioridades del Gobierno andaluz, que estoy convencida además de que formo parte de una generación que no vivió los momentos más importantes de la configuración de nuestro modelo de convivencia, pero que ahora tiene la responsabilidad de fortalecerlo. Y voy a trasladarle también cual creo que son en estos momentos las principales preocupaciones y dificultades a las que Andalucía se enfrenta. Entre ellas una tasa de paro insoportable, el futuro para los jóvenes andaluces y el desarrollo económico de Andalucía que tiene que basarse en un nuevo modelo productivo que vamos a intentar poner en marcha y tejerlo con el conjunto de los agentes sociales y económicos en Andalucía. Aunque tenga un reflejo colateral solamente, la diada de ayer fue bastante espectacular y me gustaría que me hiciera... Bueno, a mí me produce preocupación. La preocupación lógica desde la responsabilidad. Y creo que el presidente del Gobierno tiene en estos momentos la obligación de utilizar el instrumento que tiene la política, que es el diálogo para llegar al entendimiento con miles de ciudadanos que en el día de ayer y en estos últimos tiempos se están manifestando en Cataluña fuera del proyecto que todos los ciudadanos en este país representamos. El presidente del Gobierno se tiene que poner al frente del problema, tiene que dialogar, hablar y hablar hasta llegar a un entendimiento y un acuerdo. Y lógicamente como presidenta de Andalucía de más de 8 millones de ciudadanos que formamos parte de ese proyecto común voy a atender la mano a esa cooperación institucional y desde la lealtad para que cuanto antes la situación se restablezca. Si hay una parte de España y un porcentaje importante de ese territorio de Cataluña que no se sienten identificados, que no se sienten bien tratados y que no se sienten encaje en el conjunto del proyecto del país, pues es evidente que todos tenemos una responsabilidad de sentarnos y de encontrar una solución.